Bueno, nosotros tenemos un taller de arte en la ciudad de Roldán, en Acequias del Aire, y la idea surgió este año, además de hacer la muestra, como todos los años, hacer algún acto de... algún tipo de... un condimento diferente de poder hacer alguna donación, ver cómo podíamos colaborar con la ciudad. Y bueno, me puse en contacto con la Secretaría de Cultura para poder solicitar el espacio, que el año pasado hicimos la muestra en la Sala Italia, este año la repetimos en el mismo lugar, y surgió la idea de colaborar con la cooperadora del hospital de Roldán. Entonces, bueno, muchas de las alumnas se sumaron a la propuesta, va a haber, además de la muestra, vamos a tener un espacio en donde va a haber venta de objetos decorativos y cuadros, donde no hay excusas para no poder colaborar, o sea, va a haber cosas económicas y cuadros más caros, y bueno, que todo el mundo se pueda sumar a colaborar con una institución de Roldán, como un buen ciudadano, digamos. O sea, está bueno colaborar, dar un poco de lo que uno recibe, acá y en todos lados. ¿Cuándo va a ser la fecha? La muestra es el primero y dos de diciembre, de cinco y media de la tarde a 21 horas, y bueno, va a haber sorteos también, y bueno, sobre todo la muestra de todos los trabajos que vienen haciendo las alumnas durante todo el año, y bueno, y también esto que te digo de la venta de objetos y cuadros. No hay excusa, porque es cerrado el lugar, tienen que asistir... Hay aire, va a haber bebida, hay que asistir con buena onda, con ganas de ver cosas lindas, y sobre todo para poder colaborar. Cuando decimos el tema de los cuadros, digo, ¿con qué tipo de estilos de pintura se van a encontrar? ¿Con paisajes, con objetos retratados? ¿Cuál es la idea? Mirá, la idea es que trabajamos mucho con pintura decorativa, vas a ver cuadros bastante modernos, cosas abstractas, flores, paisajes, viene variado el asunto. Retratos no, la verdad es que se inclinan más, va a haber a lo mejor algo de retratos, pero se inclinan más a lo que es más moderno, arte moderno, pintura decorativa y arte moderno. Así que eso es lo que van a estar encontrando en la muestra. Gracias. Gracias.